Se acerca la hora de vernos aquí y empezar a hacer realidad el sueño de convertirte en un profesional. Este lunes 30 de enero nos vemos en la inducción a la vida universitaria. Si aún no te has matriculado, ponte pilas. Es momento de que empieces a vivir la experiencia Unia Autónoma. Conozcas de cerca a nuestro campus todo lo que te ofrece la universidad. Y descubre por qué todos dicen... Unia Autónoma es mi casa.